Muchas gracias ¿Cómo estamos? Bien, bien, perfecto Tranquilo Sí, obvio ¿Preparados para lo que viene? Espero Nombre completo y edad Soy Daniel El Colo Bancic Tengo 44 años ¿Equipo de fútbol? Boca Junior Tienes que elegir uno de estos dos actores Brad Pitt o Leo DiCaprio Y cuando lo elijas, decime qué tiene el colo que lo tenga él Brad Pitt La actitud La actitud porque era lo que tenía que tener si o si No, la belleza Ojalá Ojalá ¿Es eso yo? Aparentemente Wow Sí, es yo Sí, creo que ¿Cómo es Bancic fuera del golf? Yo soy una persona muy comprometida Trato de ser amigo de los amigos Y soy sobre todo muy familiero Di eso una vez más Oso cariñoso de puta mierda El jugador de fútbol cuando hace un gol Festeja de distintas maneras Por ejemplo, va corriendo Se encuentra con la hinchada Se saca la camiseta Y lo festeja eufóricamente El jugador de golf cuando hace un eagle ¿Cómo lo festeja? Y cerramos el puño A veces depende del momento que estamos en el torneo Y si está definiendo o no ¿Hiciste un hoyo en uno alguna vez en tu vida? No mientas Ocho hoyo en uno Y tres albatros Albatros es los pares cinco Que son los hoyos más largos Hice en dos ¿Qué son los pares cinco? Los pares cinco son los hoyos más largos El golf está par tres, par cuatro Tres días después El par tres es un hoyo más corto En el cual si vos terminás en tres Si vos terminás en tres Dos mil años más tarde Tiré el palo, festejé Si comer y beber Lo que quisieras No tuviese ninguna consecuencia ¿Qué comerías más de seguido? Asado Sin duda ¿Y qué beberías? ¿Por qué vamos a discriminar? Vino tinto tintillo Consuelo de mi tristeza Si a mi padre le mataste Y a mi hermano le volviste loco A mí no me hace nada Porque yo ahora te conozco Decime las cinco malas palabras Más lindas del mundo Sin pensar Tiempo La concha de la lora Forro Ponés más huevos Mejorás la actitud No sé No sé porque Habla bien Habla bien La concha Tenés que elegir una sí o sí No sabe decir Ni mi señora Ni nada de eso Sol Pérez o Pampita Pampita No entra a la casa Por madera nota que sea te digo Supongamos que no soy celosa Pero te chingaste cabrón Porque si lo soy ¿Por qué querés ser concejal de Posadas? Porque creo que puedo sumar Y aportar el granito de arena A todo lo que viene haciendo Lalo Y Es una forma De devolver un poco Toda la ayuda que yo recibí Durante todo este tiempo Tenés que repetir después de mí El anillo del llavero no tiene llaves ¿Quién se ha llevado las llaves del anillo del llavero? El anillo del llavero no tiene llaves ¿Quién se ha llevado la llave del anillo del llavero? ¡Bravo! ¡Viste que te dije! ¡Viste que te dije! ¡Viste mi jugador lo pago! ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Tigre Porque... Porque... Voy hit Voy hit El animal más grande... El gato más grande vamos a llamarlo Y es que no tiene rival ¿Quién le dice un pollito policía a otro pollito policía? Eh... Necesitamos apoyo ¡Nada! 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 ¡Nada!